Soy yo Soy yo Con sentimiento La luz más El infamoso es casi La nueva era Allá lleva yo Soy yo Sé que es muy tarde Para hablarte Pero estoy tan solo Y hoy el escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor De tantas cosas De querer ir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día se conmiga Nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que te des Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Grupo 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 Jojo Y este saludo va Para la imprescindible Verjita solitará Hasta Cuenza New York New York Y este saludo va Y seguimos haciendo éxito Con mi carnalito El centavito del tren Y toda la nueva era Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y al escucharte Te hace tanto bien Te hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer ir solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida arranquecer tu sombra Aunque el día se oponga nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño si tú quieres Tienes una cita con mi amor Báilete Báilete El Loco Barrera Su amorcito Itzi Esquiela Gáilete El Loco de Góno Y tu nombre es la cita con mi amor Ese es cuando haces El Loco de Góno Y tu nombre es la cita con mi amor El Loco de Góno